Cerveza al tiempo no quiero, sirvanme de la hielera No hay más bonito en la vida como esto que ahora siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sirvanme de la hielera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Tráete las otras, compa Roger Armeños Amigos, tengo de sobra y mujeres de a montón Pero esa de hojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón Las cervezas pa' tomarse, pa' comprarlas el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por eso amor borracho muero Parejitos, parejitos, compa Luis Un arpeño, un baile Me gusta gozar en la vida Por eso vivo cantando Aunque me siento borracho Aunque me siento borracho Yo voy a seguir tomando Póngale hielo a las otras Que ya se están calentando Adiós, 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 adiós Adiós todos mis amigos Ay, les dejo la hielera Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera No más le doy serenata Seguimos la borrachera No más le doy serenata 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 No más le doy serenata